En los obreros del vidrio nace la historia que la huelga de la fábrica vio crecer jamás imaginarían con tanta gloria que el tuerto con los dos ojos hoy pueda ver en la memoria del hincha varias hazañas en los pibes del pichincha la realidad en el sepe del francini deja la vida artista del balompié pura calidad Violeta cuadro del pueblo que haya por punta carreta dicen todos Defensor cambió la historia y en el recuerdo y la memoria quedará un grito de gol la luz del faro será tu guía y en la agonía del descuento nacerá el grito de Defensor Trepo a la gloria cambió la historia cuando nadie imaginaba ser campeón Botas Carretas aun te iluminan la hegemonía de un país que solo el tuerto derrumbó jugando en cualquier cancha contra toda la presión la goba contra el piso de taquito y pizarrón di un salto de primera y con Sporting fusionó extendiendo una quimera de cien años y pasión Violeta Vos sos mi vida Vos sos mi vida Sobre un manto de glicinas llorará mi corazón Defensor cambió la historia y en el recuerdo y la memoria quedará un grito de gol la luz del faro será tu guía y en la agonía del descuento nacerá el grito de Defensor Trepo a la gloria cambió la historia cuando nadie imaginaba ser campeón defensor punta Carretas la hegemonía de un país que solo el tuerto derrumbó defensor 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 cambió la historia y en el recuerdo y la memoria quedará un grito de gol la luz del faro será tu guía y en la agonía del descuento nacerá el grito de defensor se fue a la gloria cambió la historia cuando nadie imaginaba ser campeón punta Carretas aun te ilumina la hegemonía de un país que solo el tuerto derrumbó está dando la vuelta olímpica un poco al revés de lo que se estira porque tienes razón defensor esta es una vuelta olímpica al revés al revés de la historia al revés de lo que es el mandato de un casi medio siglo futbolístico ... ... ... ... ... ... ...